¿Qué pasa? Gracias. ¿Anda? Sí. Es que ya salió más. Bueno, ya hay muchas más compañeras. ¿Qué lo pedí? A ver si me lo dan. ¿Cómo a qué hora? A la... No era este horario. No había este horario. ¿Qué te mataron? Sí. Es de 11 a 12 o de 12 a 1, no me acuerdo. ¿En este horario? No, no había en este horario. ¿De 12 a 12? O de 12 a 12. Que no me acuerdo, este, era una de esas dos. Había bien poquitos grupos de cárcel. Este, análisis, ¿no? ¿Ponerlo? Sí. Sí. Bueno, sí. No, no. 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 No, no. No. Gracias. Sí, no la traigo ahorita, pero sí. Ya, ya se ponen. Entonces, vamos a acabar esta parte de completitud. Nos faltaban dos teoremas. Entonces, ¿este qué es el de Bolsano-Baestres? Entonces, resulta que para espacios métricos es equivalente que sea completo o que se distraiga la propiedad de Bolsano-Baestres. Es esta que vieron la primera vez en cálculo, ¿no? Con este método de las disecciones. ¿Son equivalentes? Vamos a probar este, ¿no? Entonces, la ida. Ahí suponemos que el espacio es completo, ¿no? Entonces, suponemos que es completo. ¿Recuerdas eso? ¿Quiere decir que toda su sesión de Cochicomberga? Disculpe. Todo lo que hay que probar la propiedad de Bolsano-Baestres. Es decir, todo conjunto, acotado. Bueno, totalmente acotado. Bueno, el cambio es que tienen que pasar de acotado a totalmente acotado, ¿no? No, no, no es este. No es exactamente el que ven en cálculo 1. Sino tienen que cambiarle este, este, totalmente acotado. Es la noción adecuada para, este, para generalizar en los espacios métricos. Entonces, este, hay que demostrar que esto es totalmente acotado, ¿no? Bueno, o sea, un subconjunto X. O sea, este, vamos a ponerle A subconjunto de X infinito. Entonces, hay que demostrar que tiene un punto límite. Por demostrar. Existe X que está en X. Punto límite, ¿no? Límite. Este, ya. Entonces, acuérdense que eso, que sea punto límite. ¿Se acuerdan que es punto límite? ¿Qué significa que sea punto límite? Para cualquier. El siglo. Ajá, siempre que hay una bolita alrededor del punto. Siempre hay elementos que no son ese punto, ¿no? Siempre hay elementos del conjunto A. Y eso vimos que es equivalente a que, este, existe una subcesión, una subcesión. De elementos de A. De tal forma que esté el límite de Xn es igual a X. Y, este, y estos son distintos, ¿no? Y para todo N, Xn es distinto de X. Entonces, este, ahí está. Entonces, esto es lo que tenemos que mostrar. Lo voy a poner en rojo. Ya. Lo que sabemos que es, este, el espacio teométrico es, este, completo. Luego, como este es infinito. Vamos a empezar la mostración, ¿no? Este infinito. Entonces, tengo que pasarlo a términos de sucesiones, ¿no? Bueno, lo puedo hacer también así como, nada más con bolitos y eso, pero a mí me gusta hacerlo más con sucesiones. Entonces, como este es infinito, este, existe un subconjunto, bueno, existe una sucesión, este, Xn, no, voy a ponerle otra porque creo que no es esta la que puede existir, este, una n, a n, en un subconjunto infinito, este, tal que este, todos estos son distintos, ¿no? a n es distinto de a n para todo a n es distinto de a n. Vamos a ver una sucesión de todo, donde todos los elementos son, este, todos los elementos sean distintos, ¿no? Y ahora, este, ah, aquí me faltó este, el a no es cualquiera, es infinito y totalmente acotado, ¿no? Infinito, más, totalmente acotado, para hacer este proceso como de Stone-Bestres, ¿no? Digo, de Bolsano-Bestres. Más, totalmente acotado. Entonces, como este es totalmente acotado, acotado, pues implica que la sucesión esta es totalmente acotada. Porque, acuérdense, es subconjunto de lana. Entonces, este es totalmente acotado. Y, entonces es totalmente acotada. Ahorita vamos a usar uno de los lemas que vimos la semana pasada. Cuando teníamos una, este, sucesión que era totalmente acotada, siempre podíamos extraerle una sucesión, este, de cochi. Porque como era totalmente acotada, cuando se siente totalmente acotada, siempre se puede partir, este, todo el conjunto que forma la sucesión en una cantidad finita de conjuntos de diámetro tan chiquito como ustedes quieran. Entonces, empezábamos con diámetro, este, un medio, luego un cuarto, luego, así se iban. Entonces, este, aquí viene el lema. Sí, ya lo vimos, el lema. Existe, este, es el que lo voy a llamar, este, entonces está, xn, sub sucesión, de, esto que está aquí, de cochi. Es donde estamos usando que es totalmente acotada. Y como este es de cochi, y este es completo. Eso implica que este, que existe un x, que esté aquí, de tal forma que este, convergen, el límite de xn con 2ns para infinito, convergen xn. Y ya, este, como, aquí está. Como los elementos de la sucesión original eran distintos entre sí, estos que están aquí, no van a ser siempre igual al xn, ¿no? Porque si fueran siempre igual a, si fueran siempre igual al xn, pues serían iguales entre ellos, y ya, este, violaría esta condición que había agarrado desde un principio, ¿no? Que la sucesión original, este, eh, todos eran distintos. ¿No? Sí. Entonces, ah, ¿cómo escribo eso? Ah, sí, ¿no? Ah, sí. No, pues sí, o sea, como, la xn es sucesión de la n, eso implica que, este, si no, pues la naturaleza. Ah. es evidente. Es evidente. Es evidente. Bueno, lo que podría decir es, este, lo que podría decir es, este, llenamos la observación, este sería, los n tal que xn es igual a x, este es, este es finito, ¿no? Si no, si no fuese finito, entonces existe, existe una subsucesión, existe, una subsucesión, porque si es infinito, puedo agarrar, este, esa cantidad infinita y construir la subsucesión, tal que, xnk se igual a x, ¿no? Para todos, acá. Pero eso contradice, ¿no? Contradice el hecho. La sucesión original, sería así esta. ¿Está bien? Y como este es finito, entonces, si este es finito, o sea, no más, a lo mucho hay una cantidad finita que le pega, a este punto, ¿no? Entonces, este, puedo descartar eso, si construir la subsucesión, este, que le pega este, ¿no? Entonces, este, existe, si una subsucesión, xn, a lo mejor tengo que empezar desde un n grandoso hasta infinito, pero el chiste es que, este, el límite de estos son, es el x, y xn es distinto de x, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor, al principio le pego de pura mala suerte al x, en una cantidad sillita, pero, en algún momento se pare, y de ahí en adelante, este, pues la serie converge al x, y todos son, este, distintos de las cintas, ¿no? y acabo este, la primera parte, ¿no? Este, completo implica el teorema, este, la propiedad este de Bolsano-Vaistra. Ahora me regreso, ¿no? Regreso, 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 pues aquí, la hipótesis es que, este, esta, la disfacen, Bolsano-Vaistra, ¿no? Tengo que mostrar que este, es completo. Sí. Pues, ¿cómo lo muestran que los puedes, completo? Todas las disfacen, no se están de noche completa. Ajá, ¿no? Entonces sea, sí. Sí. Tengo que demostrar que existe un punto, Existe un x, un x, de forma que el límite es, aquí está la asociación de Cochín, aquí saltando. Pues como es de Cochín, la distancia entre los elementos de la asociación se va haciendo chiquita, ¿no? o así. Entonces, la idea es este, como las asociaciones de Cochín, cuando tiene una asociación de Cochín, este, todos estos puntos forman un conjunto totalmente acotado, eso también lo vimos, porque este, como la distancia entre estos se va haciendo chiquita, pues a partir de cierto instante, la distancia entre los que están por aquí, por ejemplo, es menor que una épsilon, y después los encierran estos embolitos de radio opción. Entonces, ese conjunto de valores es totalmente acotado. Y si fuese infinito, ahí le podemos aplicar la hipótesis esta de Bolzano-Bastro. Y tiene un punto límite, y ese punto límite, pues tiene que ser este Cochín. Y si es finito, si de pura mala suerte, o de buena suerte, tiene nada más una cantidad finita de valores de esta asociación, pues es claro que de ahí pueden extraer este, o sea, si esto nada más se repite una cantidad finita de veces, usando que es Cochín, pues tiene que converger a cuál, pues al punto que se repite. Entonces, nada más vamos a hacer esos dos casos. Caso 1. Vamos a fijarnos, A va a ser el conjunto de todos los valores X, N, N igual a 1, 2, 2. Este va a ser el A. Son todos los valores, todos los puntitos que están tocando la sucesión. En este caso 1, este A es infinito. No. Entonces si es infinito, pues existe un X que esté de hecho en el A, y una subsucesión. X en el K. como no más tengo una cantidad finita de valores, en algún momento se empiezan a repetir. Y hay uno entonces que se repite una cantidad infinita de veces por el físico este de Palomar. Entonces es el que se toma una cantidad infinita de veces. Me fijo cuántas veces se toma, y voy tomando una sucesión, una subsucesión, de tal forma que siempre le pega el X. Y como esta era de Cochín, y como la original era de Cochín, y encontré una subsucesión que converge, acuérdense, si tiene una subsucesión de Cochín y una subsucesión que converge, la original también converge. Como este es de Cochín, esto ya implica que la subsucesión original converge. Este es un lema, un lema anterior. Anterior. En el caso 2 es este 2. Este es infinito. Entonces como es infinito, ahora sí este bolsano va a estar. Ahora como este es de Cochín, eso implica que el conjunto este de valores es este totalmente acotado. Este es también un lema anterior. Esto que se iban acumulando. Entonces aquí lo encerraban. Esto en una cantidad, en un conjunto A, digamos uno, en el diámetro de estos, menor quepsilona. Y después aquí nada más se hacían algo. De radio depsilona. Entonces ya lo encerraban todo en una cantidad acinita de conjuntos de diámetro menor quepsilona. Bueno, ese es el lema, ¿no? El lema anterior era más, sí. Entonces este, infinito y totalmente acotado, pues por Bolsano-Baistras, por la propiedad de Bolsano-Baistras, A infinito, más totalmente acotado, implica ahí está la propiedad, ¿no? Esa es la hipótesis, ¿no? El espacio tiene la propiedad de Bolsano-Baistras. Entonces este, A tiene un punto de acumulación, un punto de acumulación, con un punto límite, y otra vez este, como tiene un punto límite, implica que existe una subsociación, y un x, de tal forma que el límite de este es x, en un caso infinito, este es el x. Y otra vez este, esta cochi, más esta subsociación convergente, todo esto implica que la original es convergente. Y otra vez este, Entonces ya probamos que toda su sesión de cochi converge, y ya el espacio es completo. Entonces ahí te acabas la montaña. Entonces esta propiedad de Bolsano-Baistras, es bien útil, porque cambiándole de acotado a totalmente acotado, es equivalente a lo completito. Entonces por eso salen muchos lados y muchas pruebas. Este método de bisecciones. me falta otro teorema. Antes la caracterización de compacidad. Siempre este, dentro de un espacio métrico completo, ¿no? Tiene un espacio métrico completo. Esto es lo que uno realmente trabaja para poder encontrar como soluciones de cosas. Entonces el espacio, el subconjunto es compacto, sí, solo si es cerrado y totalmente acotado, ¿no? Aquí la palabra clave es totalmente. Totalmente acotado. Entonces vamos a hacer este que está aquí. Ya habíamos empezado a hacer una parte, ¿no? Entonces este, la idea. Esta ya habíamos visto este, algunas cosas. Entonces aquí la hipótesis es que es este, es compacto, ¿no? Entonces acá. Ajá. Entonces habíamos que demostrar que este es cerrado. Pero como dices, este, habíamos probado que todo compacto era cerrado, ¿no? Entonces K compacto, implicaba que K era cerrado. Este es en cualquier espacio métrico, ¿no? Ok. Ahí no necesitamos que sea este completo ni nada. Los compactos siempre eran cerrados en espacios métricos. Entonces este es cerrado, ¿no? Entonces lo que nos resta probar. Ah, es este, totalmente acotado. pero se va a salir directo de la compasidad porque este, nada, épsilon mayor que cero. Entonces aquí estaría el K. Entonces lo que vamos a hacer este, vamos a dar una, la cubierta más sencilla, ¿no? sería a cada punto le construyo una bola de radio épsilon. Cualquier punto, cualquier punto del conjunto K le construyo la bola de radio épsilon. Pues claro que K va a estar contenido ahí, ¿no? K está contenido en la unión de las bolas de radio épsilon, concentro en X, y X variando todo K. Ya como es compacto, simpacidad, pues me implica que existe en X1, está X en X tal y en K, de tal forma que K está contenido en la unión de esta bola. Y este es este que les decía, este del épsilon red, ¿no? es un épsilon red. Siempre lo puedo cubrir con una cantidad finita de voltas. Entonces K es totalmente cortado. Otra vez repito, para la Ida no se necesita que el espacio ambiente sea completo. Entonces es este, es un espacio ya arbitrario. El regreso es donde sí vamos, vamos a necesitar que el espacio sea completo. ¿Dudas? No regreso. Entonces aquí la hipótesis es que este es cerrado y totalmente acotado. lo que hay que demostrar es que es este compacto. Mostrar compacidad siempre es complicado. A menos que tengas como más información de antemano. no regreso también. No. 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 Lo vamos a hacer por contradicción. Entonces suponemos que no. 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 Entonces, ¿qué pasa si el conjunto K no es compacto? ¿Cómo aníganlo? Ajá. Entonces, si suponemos que no es compacto existir, existe G. Creo que en las notas les puse el G. O ella no me acuerdo. Yo les puse U. No, sí, puse U. Entonces, ¿existe una cubierta abierta? Cubierta. Abierta. De K. Tal que entonces K no va a estar contenido en la unión de los G y X. Y X que esté en F. Para todo F subconjunto de I. Este es finito, ¿no? O sea, no importa qué cantidad finita de conjuntos agarren, esa unión nunca va a cubrir al cambio. bien. Espera, luego, ¿cómo lo hacemos? Ajá. Ya está tan... Entonces, la idea sería la idea. Pues aquí va a estar el K. Como es totalmente acotado, este, acuérdense, dada un Epsilon, que ustedes quieran, siempre puedo partir este en una cantidad finita de conjuntos, o sea, algo así. De tal forma que el diámetro siempre es menor que el Epsilon. Ahora, como al K no lo puedo cubrir con una cantidad finita de estos, al menos hay uno de estos cuates, hay un pedacito que no se puede cubrir con una cantidad finita de los G. Ajá. Porque si cada pedazo lo pudiese cubrir con una cantidad finita de G, pues el total lo cubro con una cantidad finita, ¿no? Porque estos pedazos que están aquí son una cantidad finita de pedazos. Entonces, la idea es que hay uno de estos donde no se puede cubrir con una cantidad finita, ¿no? Digamos que es este. Entonces, me quedo con ese, ese que está aquí, y este, y lo puedo suponer cerrado. Si no es cerrado, pues lo cierro. Entonces, agarro este cacho, un cacho de K cerrado, y no lo puedo cubrir con una cantidad finita de los G. ¿No? Y el diámetro, este, supone que lo voy controlando haciendo chiquito. Entonces, este que está aquí, hago la misma hipótesis. Este lo parto en una cantidad finita de conjuntos, de diámetro cada vez más chiquito, y uno de estos no se puede cubrir con una cantidad finita de los G, ¿no? Y me agarro ese que está ahí. Y es eso, ves, no se puede cubrir con una cantidad, este, lo parto en conjuntos de diámetro chiquito, y ahí hay un cachito donde no se puede cubrir, ¿no? Entonces, la idea es que voy teniendo una asociación de conjuntos cerrados, de diámetro cada vez más chiquito, que no se puede cubrir con una cantidad finita de los elementos de G. Pero ahí es donde viene el punto. Como el espacio es completo, esa cantidad se va a anidar, esa cantidad de conjuntos, tiene una intersección no vacía porque se va anidando, se va anidando, y tiene diámetro cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. Entonces, tiene intersección no vacía. Entonces, esa intersección es un punto, y ese punto como que va a anclar a los conjuntos en el sentido que los conjuntos estos que vamos construyendo se van haciendo cada vez más chiquitos. Pero ese punto sí está en algún G, ¿no? Y como los diámetros de los conjuntos se van haciendo más chiquitos, en algún momento esos conjuntos caen en ese G, contradiciendo que en cada paso yo supuse que no se podía cubrir con una cantidad finita. Entonces, vamos a escribir. Entonces, este, bien, entonces, para el sílón igual a 1, vamos a iniciar el proceso, ¿no? Existen A1, 1, y luego aquí lo malo es la, como, vamos a ir variando los conjuntos, vamos a ir construyendo los conjuntos dependiendo del épsilon, tengo que ponerle un adorno para indicar que estamos en cierta etapa del proceso, entonces, lo puse así, ¿no? Existen unos subconjuntos, de tal forma que este, el diámetro es menor que 1, ¿no? Y K es, este, la unión. Sí. Ahí está. ¿Cuál? A este? Sí. Ah, porque este, este es en el primer paso, ¿no? Pues en el primer paso mejor necesito 10, en el segundo paso a lo mejor necesito 100, entonces, esta es la cantidad de cuartes que necesito para cubrirlo, entonces, depende en qué pasos tenga. Entonces, abajo en la unión es una N o una. Ah, ese M, o en el, es nomás es, sí, yo creo que lo puse M a una. Sí, nomás para indicar que estoy en el paso 1 y tengo cierta cantidad de cuartes. Y ahora, este, sustituyendo este A y 1 por A y 1 cerradura, podemos sustituir, podemos suponer que todos son cerrados. Sí. Y eso es porque, este, acuérdense, el diámetro de un conjunto es igual al diámetro de su cerradura. Entonces, este, cuando cierro los conjuntos, esta desigualdad se preserva y este también se preserva cuando lo cierro porque, este, la cerradura de K, uno de estos, estaría contenido en la cerradura de K, pero K es cerrado. Entonces, estos también son subconjuntos de K y pues la unión tiene que dar esto. Y si la unión de estos daba K, la unión de la cerradura también porque la cerradura es un poquito más... Entonces, siempre podemos suponer que son cerrados. Pues aquí viene el paso este que les digo, no es este. Entonces, no. como K es la unión de todos estos. Entonces, ¿existe al menos uno? ¿Existe? Bueno, y K no está contenido en la unión. finita para todo F es infinito. Entonces, eso implica que existe al menos un, este, un I0. Tal que ese cuate el AI01 no está contenido, ¿no? ¿No? ¿Eso sí está claro? ¿Eso ¿Eso el A con una cantidad, el K con una cantidad finita de AS? Pero los AS no los puedo cubrir con una cantidad finita de EJ, porque si no, cubriría al K. Si puede que vaya mucho, entonces, agarro uno, ¿No? Y esto lo vamos a ponerse a, a uno tilde, este, ese conjunto, el A, I0, I0. Entonces, la observación es este, este es, este, cerrado, cerrado, y totalmente acotado. Sí. Sí. Porque es un conjunto de, del, del K, Y el K era, este, este, cerrado, y totalmente acotado. Entonces, le volvemos a aplicar el mismo procedimiento, ¿No? Entonces, este, aplicando el mismo procedimiento, aquí, el mismo procedimiento, y, ahora, pero, con épsilon igual a un medio, ¿No? Con épsilon igual a un medio. Entonces, existe, una, dos, dildes, un punto de, un punto de, un punto de, cerrado. Con el diámetro, menor que un medio. de esta base. Aquí está el K, que lo vamos partiendo. Primero lo partimos así, digamos, y el diámetro es menor que un medio. Ok, muy bien. Luego, aquí agarramos ese especial, digamos que es este, y este lo partimos, y el diámetro, es menor que un medio. Y así se va, ¿No? Esta, a su vez, alguno de estos, este, no se puede cubrir con una cantidad finita de, de Gs, y vamos haciendo el diámetro cada vez más. Entonces, este, ¿No? Continuando con el proceso. Existe una sucesión de cerrados. Acá, tilde. ¿Están anidados? Acá, tilde, anidado, tilde, este, no más un. Y el diámetro, es norte, uno entre acá, ¿No? Pero bueno, se va a hacer. Entonces, como este es completo, este es completo, más la sexta, la propiedad de cerrados, anidados, y cerrados. Anidados. Pues esto me implica que la intersección de todos estos es un punto anónimo. Recepción infinita, este es un punto este. X. Pues como aquí en el dibujo, realmente pasa lo del dibujo, como que se están acumulando aquí en un punto. Y este, este, este X está en K, X está en K. Pues este, este está en cada uno de estos cuates, y estos, este, este van contenidos en K. Si no se confundan del K, el compacto es, el conjunto grandote, y este es el subíndice. ¿Qué nos confunde? Se van anidados por aquí, este, en el infinito, por aquí está el X, ¿No? Que sigue estando en el K. Entonces ahora sí, este, como K está conteniendo la unión de los GIs, Y's que estén en, en todo el conjunto de índices, pero existe un J, de tal forma que X está en el GJ. Un punto sí está, sí está en, en alguno de estos GJs. Entonces digamos, aquí está el K, aquí va a estar el X, y esto cae aquí en un, este, en un GJ. Entonces como este es abierto, aquí, este, hay una bolita, ¿No? Una bolita de radio, este, delta, digamos. Esta bolita de radio delta. Pero los AKs, se hacen de diámetro cada vez más chiquito. Entonces, si el diámetro, de AK tilde, es menor que, este, digamos, delta, sí, menor estricto que delta. Entonces, para todo Y que esté en AK tilde, AK tilde, la distancia de Y a X, pues es menor o igual que el diámetro. Y esto es menor que delta. Entonces, eso quiere decir que este, el AK tilde, está contenido en la bola de radio delta, concentrado en X. Entonces, si el diámetro del conjunto, es menor que el delta, el conjunto se queda totalmente contenido aquí. Entonces, por aquí va a estar este, por aquí, va a estar el AK tilde. Para acá es suficientemente grande. Y esta es una conexión, porque este está contenido en el GJ. Ajá. Y acá, no se cubre. con una cantidad. Dejeis. Bien, entonces, dio probabilidad, ¿no? Yo regreso. Bien. Y esos son los teoremas más importantes. Hay otros dos, que ahí se los dejo que lo lean. ¿Qué es esto de completación? O sea, que todo espacio métrico, se pueden, este, se llama, lo pueden, pueden dar una función inyectiva, del espacio métrico, a un espacio métrico completo, de tal forma que preserva las distancias. ¿Qué es esto de que siempre pueden completar un espacio métrico? Este, pues ahí les puse en la página una prueba. Y hay varias. Les puse esa que es como más de análisis funcional, pero la otra es más o menos lo que hacen con los reales. Tienen el espacio, tienen las sucesiones de cochi, definen una relación de equivalencia, y definen una distancia. Ese es como el camino largo. Pero este, ese que les doy es más así, como un atajo. Pero lo importante es eso, ¿no? Siempre todo espacio métrico, se puede ver como un sobrespacio de algo que es completo. Vale. Se le dejamos. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.